El GAN Municipal lo lleva a cabo año tras año varios eventos, entre ellos culturales, deportivos, sociales y hoy tenemos el agrado de poder compartirles a ustedes estos dos eventos de gran trascendencia como es el Carnaval, que es un acto de folclor, de colorido, de algarabía y el 27 de febrero recordando la batalla del portete. Tenemos varias actividades dentro de estos eventos, por ello queremos compartirles y decirles que es un agrado lo tenemos que hacer conjuntamente con ustedes, las festividades de Girón es con ustedes, es con propios y extraños. Pero este color tan lindo nace en las bandas del Tarqui, aquí junto a nuestro Girón por eso yo creo que lo debemos celebrar con todo el cariño, con todo el civismo. Todo esto, estimados ciudadanos, compañeros, amigos, es con el afán y el cariño de que este 27 de febrero estos carnavales lo vivamos en familia, lo vivamos como vecinos, nos vamos en este cartón, con nuestras parroquias. Vamos a llamar a nuestras tres hermosas candidatas para que nos acompañen acá justamente al frente a la señorita Verónica Silvana Cabrera Puya, representante de la Liga Cantonal de Girón también a la señorita Karen Dalila Jiménez Morales, representante del Grupo de Juventudes La Asunción y a la señorita Daniela Dayana Delgado Sueñas, representante del Centro de Estética, Color y Estilo de Carlos Vermeo Mi nombre es Verónica Cabrera, tengo 18 años de edad, estoy cursando el tercero de bachillerato especialidad informática, represento a la Liga Cantonal del Cantón Girón Mi nombre es Karen Jiménez, tengo 16 años y es para mí un honor poder representar al Grupo de Juventudes La Asunción De la Mata de Chira nace una semilla y esa soy yo, Daniela Delgado, tengo 16 años de edad, estoy cursando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, me siento muy orgullosa de representar a una nueva institución como es Centro de Estética, Color y Estilo del señor Carlos Vermeo de Guzmán de Cantón Girón Gracias señor alcalde, que la ha designado como padrino del Carnaval 2020 Se nos viene también nuestra madrina del Carnaval 2020 Nuestra madrina del Carnaval es la señora Jenny Peranda De esta manera, el día municipal de Girón les dice ¡Feliz Carnaval 2020! www.agiras.net.es El portal de Girón